¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy Alejandro de Desgastin. No soy el pocho a la besi, no soy Tony Stark, no soy el presidente de Paraguay, no soy el profesor de la casa de papel y no soy ninguno de los otros, aunque me gustaría ser todos. Y hoy queríamos hacer un video agradeciendo en primer lugar a los 1000 suscriptores y nos quedamos cortos porque ya los pasamos, estamos llegando a los 5000, así que bueno, un agradecimiento enorme por el aguante que nos están haciendo. Y bueno, muchos nos están preguntando qué es Desgastin, por qué nos llamamos Desgastin, algunos han investigado, saben que somos una banda, otros no, entonces les queríamos contar qué es lo que estamos haciendo y bueno, esto va a ser un video presentación de cada uno de los integrantes y por qué llegamos acá. Bueno, Desgastin es una banda de rap metal, rapcore, new metal, digamos, ¿qué es eso? Es una mezcla entre el hip hop y el metal, entre el hip hop y el hardcore. Digamos, personalmente vengo de ese palo. En la década del 90, principio de los 90, nosotros arrancamos en el año 97 con la banda, escuchábamos Cypress Hill, Beastie Boys, Randy MC y bueno, hubo una tendencia en la década de los 90 donde las distintas bandas de hip hop se empezaron a juntar con bandas de metal y con bandas de hardcore, por ejemplo Cypress Hill con Biohazard. Ice-T, que tenía su banda solista de hip hop, empezó a hacer body count, una banda también hardcore y empezó a mezclar un poquito de metal. Bueno, eso nos fue influyendo mucho en lo que estábamos escuchando y sumamos a todo eso el nacimiento del new metal, acuérdense, bandas como Korn, los primeros discos de Limp Bizkit, Deathstone y bueno, qué sé yo cuántas bandas más. Y ahí empezamos, formamos una banda, arrancamos como una banda de hip hop con un amigo en la facultad y después sumamos una guitarra, con lo cual ahí se empezó a hacer un poquito más de rap y de rock y después tuvo un montón de evolución, que ahora les vamos a contar, y nos transformamos en esto que es Disgusting. ¿Por qué Disgusting? El nombre, bueno, es una pavada, una anécdota. Estábamos tocando, obviamente, como toda banda que arranca, en la habitación de nuestra casa, saltando, haciendo ruido. Obviamente mis padres insultándonos de arriba a abajo por el ruido que estábamos haciendo. Y habíamos ya hecho un par de canciones, sube mi papá en ese momento, y le preguntamos qué le estaba pareciendo, si le gustaba lo que estábamos haciendo. Dijo, me parece desagradable. Y ahí quedó el nombre de la banda, Disgusting. Bueno, como les contaba, Disgusting nació en el año 1997, sí, hace muchísimos años. Y el sonido, obviamente, fue evolucionando. Si bien siempre tuvimos la misma línea, siempre nos gustó el metal mezclado con el rap, también el hardcore. Pero, como toda banda, se fueron cambiando los integrantes. Entonces, arrancamos con una banda, con dos cantantes, una guitarra de Spur y esos dos cantantes. Teníamos un teclado donde sacamos los efectos, la batería, el bajo, digamos, tipo Sound System. Y posteriormente se sumó otro guitarrista, bajista. Reemplazamos el teclado también por una batería y se formó una banda, banda como el término normal que conocemos hoy de banda. Bueno, como una banda amateur, tocábamos en todos los lugares donde iban apareciendo, hasta que, si bien ya teníamos temas armados, nunca nos poníamos a armar el disco. Hasta que decidimos en el 2011 armar un disco y lo presentamos en el año 2012, que tiene los temas y los tracks que los pueden escuchar acá abajo, que los van a ver en Spotify y algunos en YouTube. ¿Qué tal, gente? Soy Nacho Disgusting, baterista de la banda. Estoy en Disgusting más o menos desde fines del 2011. Yo soy de Buenos Aires, de Loma de Zamora. Cuando me vine a vivir acá a Rosario, empecé a tratar de buscar una banda como para tocar, porque bueno, como a mis compañeros la música es lo que nos hace seguir adelante. Y bueno, más o menos, me acuerdo que tenía una amiga en común que hablaba por Facebook en ese momento y le pregunté si conocía alguna banda de cualquier género de metal, porque yo venía ya de tocar mucho metal como para empezar a hacer algo. Y me da el contacto de Ale y me dice que bueno, que era una banda con rap, con metal, que estaban buscando bateristas. Bueno, cuando nos tuvimos que poner a buscar batero, pues se nos había ido la anterior y justo estábamos ya casi entrando a grabar el disco, que buscamos un sesionista. Aparece Nacho. Y digo, hoy otra vez probar bateros, tener que explicarle todos los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto dijo, pasame los temas que yo me los aprendo. Llegó, se sabía todo. Todo, todo. Así que es un batero de la hostia. Una anécdota muy graciosa que yo veo la foto de Ale, que me pasa porque me pasa el Facebook, y era una foto en donde Ale estaba como en pose bien rapera y como tocando en vivo, una foto con un montón de luces y digo, no, esta es la banda que tengo que estar. Y la primera vez que lo conozco, lo llamo, me pasan un montón de temas que estaban en una página de internet, que era la página de Disgusting en ese momento, y me dice, bueno, sacá el tema que vos quieras, o los temas que vos quieras, y venite tal día a probarte. Yo saco como seis temas, creo que había sacado en ese momento, de los cuales de los seis tocaban uno solo, porque los otros eran de un demo viejo que estaba en la página. Y bueno, tocamos ese único tema, después me mostraron varios, y por suerte se ve que, bueno, las cosas llegaron bien, y seguí tocando en Disgusting. Bueno, y cuando entro al ensayo, saludo a los chicos, me acomodo en la bata, y aparece Ale, ese rapero en traje, anteojitos, y con la pata quebrada, creo. Y me quedé, porque uno a veces juzga, pero al final, digamos, la persona que se encargaba de las rapeadas en la banda, era una persona que trabajaba de otra cosa, y era un señor, un señor inglés. En el momento que entré a Disgusting, ya los chicos estaban trabajando con el Taka, que es un sesionista, un batero sesionista de Rosario, porque en el momento de no tener batero, bueno, llamaron a un sesionista para poder grabar el disco, que seguramente hacía un montón que le estaban esperando hacerlo. Después de esa grabación, en la cual tuve el placer de estar presente, el Taka arregló conmigo las partes, como para que yo sea capaz de tocar las partes, así que grandeta acá. Hola gente, yo soy Polilla, bajista de Disgusting, ¿por dónde empiezo? Y con los chicos empecé, ¿cuándo empecé? En el 2012. Bueno, sí, en el 2012, ya venía tocando, haciendo colaboraciones con ellos, porque en realidad era amigo de ellos, y iba a emborracharme en Rosilares de ellos, básicamente. Polilla, ¿qué decir de Polilla? Polilla no solamente es muy buen bajista, sino es muy buen amigo. Siempre estuvo en todos los recitales, siempre que había que reemplazar el bajista anterior, él estaba predispuesto, siempre venía, si no estaba arriba del escenario estaba abajo, quería viajar con nosotros a todos lados, así que ya era de la banda antes de ser de la banda, así que Polilla, un tipazo. Yo, si bien no estaba tocando metal, yo soy más del paro del punk, del hardcore y esas misceláneas, pero me gustaba New Metal, así que ese fue el factor común que tuve, me adapté y pudimos, espero yo, pudimos seguir tocando. Y ahí fuimos empezando a tocar y después el bajista anterior tuve una serie de dificultades que me llevaron a empezar a tocar más en vivo y terminé presentando el disco de la banda, el primer disco. Presentamos el disco en el 2012 en Publiese, en mi opinión para mí fue hasta ahora el mejor show que tuve con Disgusting, porque había alrededor de 400 personas, fue algo que se hizo con mucho esfuerzo, con mucha publicidad y con muchas expectativas, y la verdad que para mí, que suene la intro, que pueden escuchar también en el disco, y bajar, porque Polilla tenía como una escalera, bajar y ver una cantidad de gente, para mí fue como que me voló la cabeza. Bueno, ese disco tuvimos suerte, tuvo bastante buena repercusión en nuestra ciudad, había un programa de música de Sobu, que nos nominó como disco del año y como artistas destacados de la ciudad como novedad, y ganamos uno y el otro quedamos nominados, así que bastante bien, quedamos reconformes. Y nosotros estábamos en el campo, viste. Y así fuimos escuchando a Disgasto. Bueno, mi nombre es Emanuel, soy cantante de Disgusting, hago las voces guturales, los melódicos, intento rapear pero todavía no me sale, y bueno, yo entré a Disgusting en el 2015. Bueno, cuando el cantante que se encargaba de hacer las voces guturales y de hacer las partes melódicas de la banda, decide dejar Disgusting, yo creo que al instante la mayoría dijo, vamos a llamarlo Emma, que en sí, Emma ya era un cantante muy respetado dentro de la escena y que era uno de los que más nos gustaba a nosotros. Cuando tenemos que buscar un nuevo cantante, ¿quién es el primero que vino a la cabeza? Emma, Emma, la voz del Emma en Rosario es la voz del metal, no hay otra, no hay otra voz. Así que para nosotros, que el Emma esté en la banda, súper orgullo. En realidad era fanático, era un fan de la banda, los conocí a los chicos allá por el año 2000, 2001 más o menos. Flasheé con la banda, mis gustos musicales antes de conocerlos eran totalmente diferentes. Lo que sí me unía a la banda musicalmente era el gusto por el hardcore, pero bueno, cuando los vi, vi la puesta en escena de la banda y me pareció tremendo, fuera de lo que veníamos acostumbrados como público a ver acá en Rosario. Y bueno, fui siguiendo la banda en cada uno de sus shows y demás, y allá por el año 2005 los chicos se contactaron conmigo, ya veníamos compartiendo shows con Disgusting y con mi banda en aquel momento, que era cabra. Y bueno, se generó una relación de amistad con la banda y bueno, en el 2005 los chicos se comunicaron conmigo y me ofrecieron cantar en la banda, lo cual fue una mochila grande para mí. Primero me negué, me terminaron convenciendo y bueno, cuando accedí, accedí contento obviamente, con mucho respeto y bueno, fue maravilloso ver cómo fluían las cosas, cómo mutaba la banda por así decir y cómo fui aprendiendo yo también de ellos en este camino de la música. Particularmente cuando arranqué con la música, yo como les dije, era de otro palo totalmente diferente, escuchaba mucho metal, mucho grincor, mucho hardcore también. Y lo maravilloso de Disgusting, creo que hoy en la actualidad teniendo los integrantes que somos, es que cada uno aplica un poquito su gusto musical, sus ideas y eso hace que Disgusting sea lo que es hoy, que se convirtiera en lo que es hoy. El que nos conoce sabe cómo mutó la banda, lo que fue en un principio, como contaba el Ale, y lo que se transformó hoy, que es una banda que, no porque yo toco en la banda, pero para mí patea un montón y me encanta, disfruto un montón de tocar en la banda. Bueno, en el 2012 Disgusting presentó el primer disco en Publiese, para los que no lo conocen, Publiese es un lugar que ya no está, pero tuvo un montón de auge porque era un lugar maravilloso para tocar grande. Y bueno, como una simple anécdota, yo estuve participando desde el lado del público, disfrutando de lo que fue ese show que fue maravilloso. Aparezco como un cholulo en una parte del video, haciendo lo mismo que hace toda la gente que sigue la banda, y es disfrutar, saltar, compartir, empujarse, escupirse y todas esas cosas. No, mentira. Como les decía, fue un paso, fue animarse a entrar en la banda, para mí fue un orgullo que me llamaran, y creo que pasar del plano de público a pasar arriba de las tablas a tocar con la banda fue otra cosa mágica. Fue un show que lo disfruté, no tuve miedo ni dudas, porque entendí desde arranque lo que es Disgusting, arriba del escenario, y el restante solamente fue eso, fue disfrutar. Y después de varios años, nosotros siempre fuimos reacios a presentarnos a concursos, pero la gente nos decía, che, preséntense al Primavera, que es un concurso que organiza la Municipalidad de Rosario, donde se escriben muchas bandas de todos los géneros que existen, y quedamos preseleccionados, entre creo que 300 bandas. En esa preselección tuvimos que ir a una competencia, donde nos presentamos, y ganamos, quedamos primero, lo cual no solamente fue una alegría para nosotros, sino como género, fue la primer banda de metal, o de metal alternativo, que lograba un premio de estas características en la ciudad. Entonces la verdad que nos puso muy, pero muy contentos. Nos sorprendió, ya que somos una banda, ya teníamos bastantes años, no nos esperábamos tener el reconocimiento que tuvimos, ya por el, no solo el estilo, sino digamos, ya somos, sacando algunos, algunos muchachos bastante grandes, con lo que nos llegamos una gran sorpresa, y bueno, un gran gusto de habernos dado ese certamen. Y bueno, nosotros nos presentamos, siempre fuimos por ahí un poco reacio a competir, pero creo que lo tomamos como, como un lugar más para tocar y un momento más para tocar y compartir, entonces nos animamos, con la única expectativa esa, de disfrutar. Y nada, fue una magia, nos sorprendió muchísimo, que bueno, que saliéramos primero en la competencia, poder ganar ese concurso, para nosotros fue también un antivión después, así que eso es parte rica de la banda, en fin. Que también fue como una sumatoria de cosas que hizo que nosotros participemos, porque en realidad nunca participamos, de concursos, y como que no nos gusta mucho lo que es competir. Me acuerdo que ese había sido también una fecha muy concurrida, porque las bandas con las que, digamos, tocábamos ese día, también se habían puesto un montón las pilas para llevar gente, y había una cantidad de gente bárbara en el galpón de la música. La verdad que la banda dio todo lo que podía dar en ese momento, que también algo muy característico de nosotros, es que saltamos, toda la banda, menos, digamos yo, que estoy sentado, salta, y bueno, eso se ve que causó una buena impresión, más que estuvimos afiladitos tocando, y salimos primeros, que también fue algo histórico, así que estamos muy contentos por eso. Siempre en la movida local tocamos bandas amigas, y hemos llegado a ir a tocar a Buenos Aires un par de fechas, linda experiencia, y no me acuerdo mucho de esa experiencia, porque, bueno, ya sabrán. Pero no, no, fue, la escena nuestra fue siempre de gente amiga, cofrades, y demás. Mentira, no odian todo. Eso fue el hilo, eso fue el hilo, eso fue el hilo, eso fue el hilo, eso fue el hilo. Eso fue el hilo, eso fue el hilo, eso fue el hilo de hilo. Hola gente, yo soy Pablo, estoy en la banda desde el 2018. Entré en la banda porque yo ya lo conocía a Emma, que yo tocaba con él en una banda anterior, y una vez estábamos en un bar y me comentó de que se le había ido un guitarrista anterior y nada, yo soy bajista en realidad, yo toco la guitarra, tocaba un poco y me preguntó si quería probar para ver si quedaba o no en la banda yo a los chicos ya los conocía de antes porque en la escena local vienen tocando ya hace mil millones de años he compartido escenario también con los chicos bueno y fui a un par de ensayos, me probé y quedé, yo no lo podía querer porque estaba buscando un guitarrista yo siendo bajista y quedé como guitarrista y al día de hoy sigo todavía en la banda bueno cuando Lucho se queda solo en la viola tuvimos una etapa en la cual dijimos bueno nos quedamos con una guitarra sola y estuvimos hasta configurando la pedalera en estéreo todo para poder salir como digamos un trío musical con dos cantantes y en el medio aparece Pablo, una guitarra y que se quería probar, yo a Pablo lo conozco hace un montón de años que hablábamos por el Fotoload sí, niños, Fotoload y bueno nos pasamos banda, hicimos una buena onda, después cuando yo vine para acá hicimos una relación de amistad y bueno cuando llegó Pablo en sí al principio no estábamos como al 100% seguros hasta que empezó a tocar y empezamos como a tener ese feeling que se necesita en toda banda más que nada después, cuando su rol empezó a mutar, empezó como a él a encontrar su lugar en la banda que era desde el lado de la estética, desde el video, porque al ser una banda de muchos años capaz que no le damos bola a nada de eso y bueno él fue el encargado de mostrarnos el camino por donde, pueden ver el video de Lo Comía, pueden ver el video de Me Comprendes y todas las ediciones de estas cosas que están buenísimas cuando Pablo se vino a probar, en primer lugar fue una alegría, porque Pablo ya lo conocía de años también de recitales imagínense, nos veíamos, nos cruzábamos, tocaban otras bandas que también se subían al escenario con nosotros pero era bajista, yo dije, pero Pablo es bajista, sabe tocar la guitarra, y sí, agarró la guitarra y sabía tocar, muy bueno bueno y nada, cuando entró Palito para mí fue una alegría, yo siempre confié plenamente en él de haber compartido banda, este, nada, le tiré la onda a los Disgusting bueno y nada, yo le sumé una fichita a Pablito, que si bien tocaba el bajo, sé que es un loco que es muy dedicado a lo que hace lo dejó siempre plasmado en cuanto a lo que es la imagen de la banda, la edición, pero musicalmente yo creo que que nada, que se desempeñó re bien, él quiso también descubrir la viola dentro de una banda, o sea, dedicado al 100% y nada, fue un proceso, me parece que lindo para él, a la hora de dedicarse a la guitarra y para nosotros también porque venía, venía con otra impronta dentro de la viola, verdad, así que nada, eso, eso sumado también a su capacidad con respecto a la edición de los videos y demás, aportó un montón de ideas de lo musical hasta hasta lo visual de la banda, que hoy creo que se nota el que sigue la banda y al que la busca, lo pueden hacer incluso ustedes a través de los videos de YouTube y bueno, nada, para nosotros el ingreso de Pablito fue también un antes y un después y... y bueno, también está relacionado con el tema de video y fotos como que quise aportar un poco desde ese lugar y al hacer el tema de los covers, como el de Me Comprendes que está acá en el canal, que bueno, lo filmé y conocí a un amigo porque cuando yo aparecía en el video no podía estar filmando a la misma vez, después también lo tuve, lo edité y todo eso, es como que aporté desde ese lugar a la banda y podíamos, qué sé yo, como no, no somos una banda conocida que podemos aportar mucho dinero en generar material, pagar para hacer un video y todo eso, lo podemos autogestionar nosotros desde ese lado. También el video de Loco Mía que lo hicimos con imágenes en vivo, yo le presté mi cámara a un amigo que nos filmó todo y después lo pude editar yo en mi casa. ¿Querés seguir con la parte de historia o ya querés pasar otra vez? No, con la parte de historia. No, la historia podés hablar porque vos... ¿Influencias? No, yo de influencia, qué digo. Bueno, por qué no. Todo. ¿Por qué no? Por qué no boludo. Yo escucho de todo, escucho de otras cosas, me gusta hacer remixes, contar, o sea, está bueno. La parte de las reacciones se generan a través del gusto personal de Pablo, que es un nombre aví por haberlo dentro del trap, la música tropical y todo eso. ¿Tropical? Música tropical no confía. Y bueno, la parte de las reacciones también arrancamos por una idea, bueno, entre todos, pero... Como que yo soy muy abierto con el tema musical, me gusta como literal de todo. Fui muy criticado por eso también dentro del metal, porque hay mucha gente muy cerrada. Pero... Pero bueno, qué sé yo, al fin y al cabo todo es música, me parece. Buenas, yo soy Andrés. No soy Daddy Yankee, este corte es nuevo, pero bueno, el Daddy Yankee metalero. Soy guitarrista, ahora de Disgusting, digo ahora porque soy el último que entró. Entré a principios de 2019. Los chicos me contactaron porque estaba en la movida con otras bandas que tenía yo. Bueno, yo no soy de Rosario, soy de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, pero bueno, me estoy viviendo en Rosario. Así que fue todo como que se dio para que yo esté tocando en Disgusting. Yo... Es raro porque yo nací en el 97, cuando se creó Disgusting. O sea, tengo 22 años, o sea, tengo la misma edad que la banda, pero entré en el 2019. Es rarísimo. Tengo una anécdota que yo estaba tocando con mi banda allá en el 2013 y también tocaba Disgusting en esa misma fecha. Y yo no los conocía, o sea, tocamos en la misma fecha y no los conocíamos. O sea, fue rarísimo y tiempo después los conocí a los chicos y estoy jugando con ellos. Es genial, es genial. ¿Viste la música? ¿A dónde te lleva? No importa el género, no importa el estilo, no importa nada. Te lleva a muchos lugares, mucha gente. Muy lindo todo. Bueno, cuando Lucho se va a España, Pablo trae la idea de hablar con Andrés. Yo a Andrés lo conocía por su banda anterior. En sí nunca habíamos hablado, o no me acuerdo de que hayamos hablado. Y bueno, cuando vino, la verdad que se notaba que salía a tocar, que era un violero dedicado. Había sacado la mayoría de los temas y casi al pie de la letra. Se había comunicado, estaba laburando con Lucho desde España, laburando con él por WhatsApp y todo. Y le pasaba exactamente cómo tocaba los temas. Y creo que con Pablo, entre los dos, lograron hacer algo que a nosotros nos costó un montón. Que era que la viola, los dos sonidos sean uno y realmente pueda patear como queríamos que siempre patee. Como pasaba con las bandas grandes, que tenían una buena producción en audio. La verdad que toca muy, pero muy bien. Pero aparte, no solamente toca bien. Es un tipo que tiene muchísimas ideas, cranea, sabe hacer riff, sabe grabar, sabe editar los temas. Está pensando constantemente en mejorar y en aportar ideas a los nuevos temas. Con lo cual, no solamente me sorprendió desde la cuestión técnica musical, sino también desde la cuestión cerebral musical. Y bueno, en 2018 se fue el otro guitarrista que teníamos, que se llama Lucho, y estábamos buscando guitarristas. Probamos un par, después yo buscando, estaba en Facebook, que ya casi no se usa. Y vi una foto de Andrés, que yo ni siquiera, no lo conocía. Y vi la foto de perfil que estaba él tocando, creo que tenía como unas trenzas en la foto. Y le escribí, le escribí para ver si estaba interesado, si estaba tocando en alguna banda. Y nada, me contestó de que sí. Se sacó los temas al toque. Es una bestia tocando, no como yo, que yo soy bajista. Y ahora es parte de la banda y un amigo fiel. Bueno, y cerramos Disgusting con el ingreso de Andrés, que, bueno, junto con Pablito y todo el tema de la edición también aportó desde ese lado. De un lado que por ahí quizá no teníamos tan visto y tan laburado la banda. Y bueno, con esa magia también en la viola y en la puesta en escena que le dieron otro toque más a Disgusting. También sumaron desde ese lado y nada, estamos súper contentos. Bueno, y entre todas las cosas uno de pasar del plano de público dentro de la banda a ser parte. También se encuentra con la llegada de otros miembros que hoy integran la banda, que fue en el caso de Pablo y en el caso de Andrés. Bueno, cuando entraron, como todos, se probaron y estábamos a la expectativa de ver qué es lo que pasaba, cómo reaccionaba la banda hacia ellos y cómo ellos tomaran la banda en sí. Y bueno, yo creo que fue productivo porque ellos se cargaron su instrumento al hombro, se cargaron su propio trabajo dentro de la banda y sumaron y abrieron un camino diferente a Disgusting de lo que venía haciendo. Entonces hoy se conforma no solamente una banda, sino me parece a mí que una gran familia. Y bueno, estamos 100% orgullosos de lo que logramos y de la gente que conforma esta banda. Entonces fue maravilloso ver eso, ver cómo se adaptaron y ver cómo aportaron para que Disgusting sea lo que es hoy. Y que genere ese cambio, ese click musical también que tiene hoy en la actualidad. En el 2019 tuvimos la suerte de que varios músicos presentaron en el Consejo Municipal de Rosario la solicitud de que a Disgusting lo nombre Banda Distinguida de la Ciudad. También fue una novedad que a una banda de metal le otorguen esa distinción. Y bueno, logramos que por un decreto del Consejo Municipal de Rosario nos declaran Banda Distinguida de la Ciudad y aparte pudimos tocar en el techo, en la cúpula del Consejo Municipal. Reitero mis felicitaciones y bueno, queda entonces declarada como Banda Distinguida de la Ciudad de Rosario, diga a ti. La verdad que no me esperaba que nos distinga el Consejo acá de la ciudad y encima tocar en la terraza del Consejo. La verdad que nunca en mi vida me vi tocando, ni entrando ahí adentro, fue la primera vez que entré. Fue un show con muchos preparativos, tuvieron que avisarle a todos los vecinos, tuvieron que hacer millones de cosas porque somos una banda de metal y íbamos a sonar a un cierto nivel. Así que bueno, pudimos conseguir la cúpula, que fue algo particularmente mágico porque nunca había tocado a nadie. Y nosotros, al ser una banda de metal, poder tocar la primera vez ahí fue muy emocionante y estuvo muy bueno. Fue un logro muy grande, al ser una banda pesada, era muy loco estar tocando encima en la terraza del Consejo Municipal cuando estábamos tocando y a la izquierda teníamos el monumento. Y además, invité a unos amigos también que vengan con las cámaras, con un drone para filmar y poder captar el momento y hacer algunos videitos también que están en el canal y que estábamos nosotros, fuimos todos vestidos como de traje, con camisas y tal. Fue rarísimo, yo viste, obviamente al estar hace meses con la banda que me digan de tocar, en el Consejo Municipal de Rosario, no siendo rosarino, encima no sabiendo dónde es, que es al lado del monumento La Bandera, rosarino que es icónico. Fue terrible, fue terrible, fue muy bueno, porque tocar ahí, digo, wow, muy bueno. Así que tocamos, tocamos y fue un día bastante raro porque estábamos muy nerviosos porque el día estaba muy nublado, muy nublado, parecía que iba a llover, no se sabía si se iba a hacer arriba, por tema de vidrios de vibración que se rompían los vidrios. Tiraron muchas hipótesis, pero al final se dio, el día se despejó, estuvo hermoso, mucha gente, muy buena onda. Fue un recital increíble. Que hay videos en YouTube, mírenlo. Y nada, encantado, encantado con ese recital. Para nosotros fue re importante porque, nada, sabemos que el género del metal está bastante rezagado, por así decirlo. Y bueno, que nos brindaran eso, esa distinción a la banda, siendo de metal pesado, como lo quieran llamar, de rapcore, metal. Para nosotros fue una alegría gigante y nos motivó a seguir haciendo cosas, ¿no? A estar sentado acá, incluso grabando un video, explicándoles quién carajos somos. Así que bueno, nada, fue un show muy lindo, al aire libre, en una terraza, con la visual de gente de los edificios aledaños, insultándonos seguramente por el ruido. Pero nada, eso es parte también del crecimiento de la banda y las cosas que fue generando la banda. Bueno, y este año terminamos el largo proceso de componer y grabar un disco. Y bueno, nos agarró la peste esta, que nos tiene frenado y estamos acá ansiosos de poder presentarlo y poder mostrarlo a todos ustedes, para que nos conozcan un poco más. Bueno, en sí el proceso del segundo disco arranca como dos años atrás y muchos temas de los que estaban en el disco fueron temas viejos y algunas reversiones que tuvimos que agarrar, desarmarlas, volver a desarmar y bueno, van a ser parte de este disco nuevo, que bueno, por la cuarentena la verdad que vamos a tener que seguir esperando un poco para presentarlo y para que salga, para que lo puedan escuchar. El disco lo grabamos en el estudio del fondo, con los hermanos Bervetoro. Fueron un par de meses largos que invertimos en ese disco y que dio su fruto, que estamos muy contentos y esperemos que dentro de poco lo puedan escuchar. Así que apenas nos den el ok para empezar a armar el evento de presentación del disco, vamos a tener el segundo disco. Bueno y ahora estamos con el tema del segundo disco, hay una realidad que a través de la pandemia se frenó todo, pero creo que siempre estos parates así tienen que sumar y tienen que servir para crecer desde otro lado y nunca detenerse. Entonces, nada, el segundo disco está ahí en la puerta, golpeando la puerta, con un montón de cambios, un montón de cosas diferentes al primero. Uno no puede decir que es mejor que el primero, simplemente que es diferente y que eso demuestra que la banda siempre intenta surcar otros planos musicales. Así que va a ser un discaso tremendo. Y bueno, en la actualidad con el tema de la pandemia no pudimos presentar el disco, así que nada, nos juntamos con los chicos a ver que podíamos hacer, como nos poníamos siempre a escuchar música, yo les mostraba cosas nuevas que me estaban gustando. Y nada, nos pusimos a escuchar muchas cosas y dijimos por qué no grabar unos videos y subirlos a YouTube, capaz que también podíamos mostrar música al resto de la gente. Y no nos esperábamos esta reacción de ustedes, que empezamos hace un año más o menos a hacer las reacciones y al día de hoy ya tenemos casi 5.000 suscriptores, que no podemos creer eso. También veo todos los comentarios que hay, que dejan, cómo nos apoyan y es tremendo, inimaginable para nosotros. Y nosotros siempre nos caracterizamos de eso, de que nos juntamos y somos muy críticos y opinamos de diferentes estilos de música, de diferentes videos musicales y nos gustó, si no, siempre lo hicimos. Entonces nos pareció algo interesante poder empezar a subir videos, que vean nuestra visión de las cosas, haciendo una banda de rapcore, de new metal, digamos. Bueno, cuando surgió creo que fue el primer video que hicimos, no sé si fue uno de Duki en ese momento, cuando empezaron a pedirnos que sigamos reaccionando a lo que era el trap y el rap más de la nueva escuela. Y bueno, a partir, lo demás es historia, ¿no? Así que nada, muy contento de todo el apoyo que nos dan y toda la buena onda que nos tiran. Y la verdad que nos ayuda mucho a crecer como banda, a crecer el canal y nos da muchas ganas de seguir haciendo lo que estamos haciendo. En realidad siempre hicimos reacciones en casa. Nos juntábamos, poníamos videos y comentábamos entre nosotros. Che, ¿qué te parece esto? ¿Está bueno o no? Era parte del brainstorming que estábamos haciendo para cuando construíamos algún tema nuestro. Y dijimos, che, ¿por qué esto que lo hacemos nosotros normalmente todas las semanas? ¿Por qué no lo hacemos y lo subimos a videos de YouTube? Y más que nada, contarles un poco la actualidad de la banda. Estamos en un proceso de ver qué temas nos gustan y qué temas estaría bueno reversionar, como para sacar versiones y para que vean también nuestra visión de las cosas, de cómo serían los temas que ustedes escuchan a ustedes les gustan desde nuestra perspectiva. Y con muchas ganas de poder presentar el disco, con muchas ganas de hacer videos y seguir haciendo música, que es lo que tanto nos gusta. Así que próximamente van a ver muchas canciones, muchos videos nuevos de temas nuestros, de covers. Muy lindo va a estar. Desde ya, muchas gracias a las personas que se están suscribiendo, que están dando like, que están comentando, a las reacciones, a todo lo que estamos haciendo. Nos encanta ese apoyo detrás de la pantalla. La verdad que muchísimas gracias. Pero bueno, queremos agradecerles de corazón la buena onda y nada, esperamos que sigan acompañándonos y sean parte de Digasting, loco. Así que nada, muy contentos de todo lo que estamos viviendo también y mandarles un abrazo grande a todos y nos vemos. ¡Gracias!